¿Qué fue lo que conseguí? No hay ni azúcar, solamente ese sanguchito, comelo. ¿Querés que te prenda la luz? Es sándwich. Es un sándwich, abuela, comelo. ¿Esto ya me lo puedo comer así? Sí, sí, eso lo podés comer así, no tiene papel, no tiene nada. ¿Tiene papel? No, no tiene nada, abuela, no tiene nada. Gracias, viejo. No, de nada. Gracias. Gracias. Gracias.